Esto solo significa una cosa, unboxing. Tengo varias cosas por mostrarles, esta es una bolsa de Essica y vamos a ver todos los productos que trae. Vamos a empezar con estos delineadores que yo ya aquí abrí uno, miren cómo son y vienen en otros tonos. Este negro, miren qué tal, no es como de plumón que vemos como muy similar al de un lapicero o algo, sino con este clásico. Entonces vamos a hacerle swatch para verlo, mírenlo. Y este en realidad ya lo utilicé, es el que tengo puesto ahorita y como primeras impresiones me gusta, se ve bien, tiene buena pigmentación, entonces vamos bien ahí. Miren el otro plumón, el mismo delineador, pero en este tono que vemos aquí, obviamente les voy a hacer el swatch, pero yo nunca había visto este tono. O sea, ¿en qué look lo utilizarían ustedes? Está súper lindo, es como un rojizo cafezudo, me gusta, me encanta. Luego por aquí tenemos la base, es la base natural mate, tiene protector solar, es mate y tiene buena cobertura. Acá podemos ver un poquito de cómo es, miren qué tal. Y en referencia les digo que este tono es en el C10. Por aquí tenemos paletas de maquillaje, una es en el tono nude y la otra es en el tono bronce. Miren cómo vienen y esta es la de tonalidades nude, miren qué tal. También trae este plastiquito y esta brochita que la verdad yo poco la utilizo, pero bueno, estos son los tonos, cuéntenme qué les parece. Y por acá tenemos la paleta heat bronce y sí, se nota el cambio un poco en las tonalidades, pero sigue siendo muy cálido, miren. Le voy a hacer swatch por aquí para que ustedes vean también las sombritas. Miren estos dos tonos como pigmentan, obviamente tenemos que probarla más, pero está súper chévere. Y por acá tenemos un lápiz delineador en el tono blanco, este sí es el clásico. Y este sería el tono, vamos a hacerle un mini swatch acá, miren la pigmentación. Me gustó la pigmentación de este lápiz, este para la línea de agua hace ver los ojos mucho más grandes, entonces me gusta. Luego tenemos por aquí una esponjita de la marca Essica, miren, me gusta que tenga esto acá como diagonal, porque me ayuda a aplicarme la base así, sin la puntica, y la puntica la utilizo más que todo, es para el corrector. Entonces me gusta y me gusta que también venga con esto para guardarla ahí. Y lo que me queda por mostrarles son brochas. Les voy a mostrar primero el empaque, y es que esto trae acá como un sticker donde nos dice especialmente para qué es la brocha, entonces esta en específico es una brocha dual para cejas y ojos, está súper empacada, es más, viene hasta otro plastiquito. Y esta brochita viene con la difuminadora, que es más grandecita, y luego abajo nos encontramos con esta plana. Luego pasamos con esta brocha que es para los polvos. También trae con su protector, mírenlo, y mírenla que tal, para aplicarnos los polvitos translúcidos o los que tienen color. Pasamos a esta brocha que es para rostro, polvos, contorno y rubor. Me gusta que viene en forma de diagonal, porque podemos aplicar el contorno. Seguimos con esta otra brocha que es para el contorno, pero en crema, es espectacular. Miren que también viene chiquita y en diagonal, está perfecta así. Productos en crema, la otra más para productos en polvo. Continuamos con otra difuminadora, pero esta sí viene solita, miren que no es dual. Me encantan las difuminadoras, nunca son suficientes, sinceramente. Brochita aquí para cejas, miren con este aplicamos el producto y con el spooling vamos peinando y también sirve para laminar las cejas. Y por último y no menos importante, la brocha para labios, miren muy bien, la brochita como es, es ideal para ir a detalle. Y me gusta que venga con esto, porque nos ayuda a sellar y que nos infecte el producto. Con esta simplemente hacemos así como muy delineadito, luego con la parte plana vamos como rellenando. Siguiente paquetico, esta vez de la marca Miss Cosmetics. Están celebrando su quinto aniversario, entonces me enviaron unos detallitos. Y miren todo lo que trae esto, entonces manos a la obra. Vamos a empezar con este kit que trae delineador y también trae pestañina. Por aquí lo abrimos y miren qué tal ese empaque tan lindo. También es como holográfico, así se ve el delineador. Obviamente un swatch por aquí, miren, súper bien. Y la pestañina que está brutal, en serio que me encantó, me encantó lo que es la parte del empaque. Así se ve el cepillito, es como doblado, es diferente a otros. Seguimos con este brilli brilli, que es como un setting spray, un fijador para el cuerpo. Si no tengo, sí, para el rostro y cuerpo, pero yo como más para el cuerpo, rostro muy brillante. Y tiene un brillo espectacular, este sí ya lo he probado y brilla muy muy lindo. No sé si ustedes alcancen a ver desde aquí. Vienen como en distintos tonos, este es como un verdecito, pero no demasiado verde. Me imagino el dorado o el rosado debe verse divino, pero es un excelente producto, ya lo probé. Por aquí nos encontramos con una tinta que están súper de moda. Yo amo las tintas porque le dan un aspecto como más natural, aunque esta es más como fucsia. Sí, a mí me gustan más como las rojitas, se ven divino, aunque este como rubor me llama. Entonces también sirve, todo sirve. Y tenemos estos delineadores, otros, pero de color. Obviamente este es el negro clásico, pero también hay verde. Los voy a poner así, junticos, miren qué tal. El verde me llama mucho la atención para un look, no sé todavía, no lo he definido. Díganmelo ustedes para qué look. Y por aquí tenemos esta como prebase, son como bases con color que nos ayudan a darle potencia a las sombras. Este ya es como en el tono más azulito. Y miren, es en el tono negro, me encanta para los smokey eyes o de pronto un delineador también sirve. Vamos, ya luego les cuento qué tal la calidad. Seguimos con este rubor que es rosadito, tiene brillito y también como tipo contorno con estos tonos más oscuros. Es todo en uno. Miren esta mascarilla, tiene para los puntos negros, hidratación para todo el rostro, o sea, está brutal. Y por último, y no menos importante, miren esta paleta, se llama Lovel y parece como una cartera. Miren los tonos que se mueren y también tiene espejito. Les muestro como más a detalle todos los tonos, está divino. Y por último, la cajita de Montauk. Vamos a buscar qué hay acá. Me encanta la cajita, es así tipo espejo rosada divina. Acá está el logo de Montauk y una vez la abrimos, nos encontramos con la tarjetita de lo que se trata el producto, que es un desmaquillante bifásico. Aquí lo abrimos y nos encontramos con el producto en cuestión. Miren este empaque, me parece divino, parece una lechecita. Y tiene como dos tonos, arriba es como más blancuzco y abajo ya es más rosadito. Y estos son de los que se baten y nos ayuda a retirar el maquillaje a prueba de agua y a prueba de todo. Y también venía como acompañando el concepto estos desmaquillantes. Esta solo es como el papelito, por así decirlo, la toallita para desmaquillar el rostro y vienen demasiado, 200 packs. Luego que pruebe el producto, les cuento qué tal. Tenemos nuevos productos de Miss Cosmetics y se los voy a mostrar. Empezamos con los correctores. Aquí tengo tres tonos. Estos productos prometen ser de alta cobertura. Acá les voy a mostrar los swatches más o menos para que los veamos. Y acá tenemos las tres tonalidades para neutralizar. Este también podría servir para neutralizar. Y el último que es para iluminar la parte de las ojeras. Este es un labial convencional, es de Ushas. Tengo entendido que Ushas es como una marca que maneja Miss. Entonces aquí también lo mostramos. Miren ese tono tan hermoso, hermoso. Y así se ve el tono. Por aquí tenemos este labial que es un voluminizador, o sea que nos hace ver los labios mucho más grandes. Es completamente transparente. Ya me lo apliqué y pica. Entonces sí deja como esa sensación de labios más gorditos. Y por último está este Magic Flowers, que es un labial mágico. O sea, es completamente transparente. Pero una vez él tiene como contacto con la boca. Es que acá no, bueno, es la boca. Ah, pero sí. Arroja este tonito como rosadito. Y obviamente no puede faltar el kit Silence, que tiene cuatro labiales. Por aquí trato de mostrarles todas las tonalidades, pero ya voy a los detalles. Este es en el tono 04 y es un cafecito que me encanta porque para delinear los labios queda divino. Seguimos con este rosadito que tiene destellos, ideal como para darle volumen a los labios en el tono 02. Este me sorprendió mucho. Es morado y es en el tono 05. Obviamente no puede faltar el gloss transparente y este es en el tono número 1. Y por último está este tono que es un rosadito mezclado con morado en el tono 03. Y el último kit de labios es este que trae delineador y el labial. Me encanta la presentación y me encanta que viene en kitsito para poder delinear y con este rellenar. Por aquí les muestro un poco del tono. Continuamos con estos dos productos para el cuerpo. Este es el Shimmer Spray que da como esos visitos dorados a la piel. Se ve súper lindo también. Acá lo voy a aplicar. Y me encanta porque tengo uno como de sus tonos verdecitos y este es más dorado. Y este es el polvo de hada que trae acá como una esponjita y uno la rebota sobre el cuerpo y va saliendo como estos brillitos que me encanta. También le podemos hacer así y salen los brillitos. Tenemos este gel para cejas que ya lo utilicé también y las fijas súper bien. Me encantó este producto. Y aquí está la sombra dorada que es ideal para los looks de ojos para darle ese toquecito. Viene así como labial y este es el tono. Miren qué linda. Me encanta. Los rubores en crema son unos infaltables. Miren este tono tan divino. Y viene así como una paletica. Y este también lo utilicé. Se ve divino en la piel. Lo tengo ya aplicado. Y se difumina como mantequilla. También venía este polvo compacto con color. Es en el tono 01. Trae la pomita y el polvo. Tiene buena cobertura y tiene un subtono como amarillito que para mi tipo de piel, para mi subtono es ideal. Para las personas que batallan con el delineado, este producto les va a encantar. Acá trae el delineado tradicional y miren lo que trae atrás. Trae la formita del delineado y es como una pegatina. Entonces simplemente la ponemos en el ojo, marcamos el chulito y luego con este lado pasamos a rellenar. Yo nunca había visto una pestañina tan brillante y hermosa como esta. Se llama Star Charming. Y nos ayuda a que las pestañinas se vean divinas. Es súper, súper negra, las dejas separaditas. Es un productazo. Y así se ve el cepillito. Y el empaque es lo más hermoso y bello. Miren eso como brillo. Nos vamos acercando a los ojos y tenemos este Flex Siren, que son como unas partículas, unos brillitos, que nos ayudan a potenciar el look de ojos. Aquí les muestro un poquito de cómo es. Miren que son unas partículas. Y por último están las paletas que se complementan. Esta es la full color y esta es la neutral. Miren cómo viene la neutral. Acá trae el espejito y estas son las tonalidades que están espectaculares. Y por aquí tenemos la full color que también tiene espejito. Y miren esos tonos tan lindos. Yo ya les hice un tutorial con estas dos paletas. Las mezclé porque me parecieron divinas y está en mi perfil. Seguimos con los nuevos productos de Almey que están brutales. Empezamos con las nuevas bases de Almey que tienen una tecnología de color. Esta es en el tono 110. Creo que es la más clarita. Y miren esto. Voy a aplicar acá y miren cómo sale. Sale como una cremita hidratante. Una vez la emulsionamos en la mano. O en la piel, obviamente. Ella va cambiando de color hasta transformarse completamente. En el tono de piel. Miren esto. Y también promete dejar un acabado súper luminoso, hidratante en la piel. Y sí se ve porque miren cómo alumbra mi mano. Yo ya la apliqué y la verdad me encantó. Y miren, o sea, es que queda del mismo tono de mi piel. Seguimos con los correctores que son hermanitos de la base. Miren el empaque. Este es en el tono 020. Aquí podemos ver un poquito del tono. Tiene buena cobertura. Se difumina súper rápido en la piel. El tono también es súper lindo. Y no deja como ese pegote en las ojeras. Al contrario, se ve luminoso, hidratado y eso me encanta. Los productos para cejas no pueden faltar. Y este me encanta porque es dual. Es el lápiz para cejas de Almay. Y por aquí arribita tiene el spooling para peinar muy bien las cejas. Y por el otro lado, el lápizito para poder rellenarlas. Es suavecito. Tiene buena pigmentación. Con este lado podemos ir difuminando si de pronto nos pasamos. La verdad, ya lo probé y como primeras impresiones me gustó. Y por último, los rubores de Almay. Yo tengo ya unos tonos, pero estos son nuevos y me encantaron. Este es muy parecido como a un contorno. Se ve divino en la piel. Se ve brillantico, luminoso. Me gusta, pero no con partículas así como muy grandes. Y este es un poquito más moradito. También me encanta para looks en específico. Estos rubores no quedan parchosos. Se difuminan súper bien. Tienen buena pigmentación. Se ven divinos en la piel. Unos son completamente mates. Otros tienen brillitos. Este tiene brillitos. No sé si alcancen a ver como la luminosidad. Pero deja la piel divina. Y por último, esta la pestanina Dial Mane. Estos productos son oftalmológicamente probados. Entonces, de pronto, si ustedes tienen alguna condición en los ojitos, si les rasga, si se les pone rojitos, si les da alergia, este tipo de productos les pueden ayudar porque son dermatológicos. Esta pestañina en específico aporta volumen. Así que las pestañas se vean como más abundantes y como ¡oh, wow! También promete que es a prueba de agua. Entonces, no les va a bajar el rizo. O de pronto, si llueve, si lloran, no se les va a regar. Nuevos productos de Essica. Y por aquí tenemos una nueva paleta. Miren la gama de colores. Esta en especial se llama Romantic Berry. Los tonos son más rosaditos, más moraditos, para looks como súper románticos, también de noche y de día. Anteriormente teníamos estas dos. Y ya se completó la familia con estas tres gamas de colores. Luego seguimos con este producto que son las Perlas Bronzer. Esto me recuerda muchísimo al primer maquillaje que yo utilicé. El producto viene de esta manera. Trae una bolita como la parte del separador y las perlitas. Miren esto tan chévere. Este producto queda súper natural en la piel. Me encanta y en serio que me lleva como cuando empecé a maquillarme. Y este tono en específico es Perlas del Sol. Luego seguimos con un iluminador. A mí me encanta el empaque de Essica porque es súper elegante. Todo es así negro y me gusta muchísimo. Y miren este iluminador tan hermoso. Vamos a hacerle swatch porque quiero mostrarles. Miren qué tal ese tono. A mí me encanta probar todo. Vamos a llevarlo. Y miren cómo iluminó de lindo. Me encantó. Lo chévere de estos productos es que acá en el ladito sacamos esta parte y nos encontramos con la brochita. Entonces tenemos la brochita en el mismo producto. Tomamos y aplicamos directamente. Y esta es planita, precisa para aplicar el iluminador. Seguimos con este primer de rostro. Es específicamente mate y nos ayuda a insimular los poritos. También a matificar las zonas donde tenemos brillo. En mi caso siempre es zona T. Y hace que el maquillaje nos dure aún más. Vamos a mirar un poquito la textura. Y viene así como cremita. Se difumina sobre la piel y queda súper suavecito. Y es totalmente translúcido. Es decir que al aplicarlo en la piel no va a quedar con un tono, sino totalmente transparente. Como nuestro tono de piel natural. Y este es el fijador que nos ayuda a complementar el look con el primer que les mostré anteriormente. Este nos va a ayudar a que el maquillaje nos dure muchísimo más tiempo. Le va a dar fijación y que no se nos corra. Y este es un fijador mate. También hay fijadores hidratantes. Entonces por eso les menciono que es mate. Para pieles mixtas a grasas les va excelente. Como les digo, a mí me encanta probar todo. Entonces también voy a probar este. Pasamos a uno de mis productos favoritos. Yo ya tengo estas dos pestañinas que adoro. O sea, esta es mi favorita por siempre y para siempre. Es la Mega Full Size de Essica. Tengo estas dos. Y adivinen qué otras dos me checaron. La negra y la borada. Acá están las nuevas. Esta es Multi Beneficios. Y esta es Full Curve. O sea que nos va a mantener el rizo. Entonces me emociona muchísimo probar esta. Acá podemos ver la diferencia entre los dos cepillitos. Estoy muy muy emocionada de probarlos y les cuento qué tal. Yo aquí ya tengo la familia completa. Continuamos con estos sticks. Que miren la presentación. O sea, es guau, elegante, fancy. Me encanta. Miren cómo viene. Se las muestro un poquito más a detalle. Por aquí arribita nos encontramos con el producto en sí. Miren, esto es un rubor. Y es en el tono rosa única. Y por aquí nos encontramos con la brochita. Me encanta porque todo es el dos en uno. O sea, lo aplicamos, lo difuminamos y listo. No necesitamos más cosas. Este es otro rubor en el tono rosa apasionada. Miren eso tan vibrante y divino. Y por último, el bronceador. Este es en el tono bronce audaz. Y así se ven los tres tonos. Pasamos a los productos de cejas que están brutales. Este es un lápiz que por aquí tenemos el lápiz como tal para pintar las cejitas. Y por el otro lado nos encontramos con el cepillito. Que miren que es súper diferente a lo que comúnmente vemos. Y con este nos vamos a ayudar a ir peinando las cejitas. Quitamos aquí y luego con este vamos pintándolas. Como rellenándolas. Y este es en el tono castaño oscuro. Ideal para las chicas que tenemos el pelo así como café bien oscuro, casi negro, castaño oscuro. Ideal este tono. Seguimos con los productos para las cejas. Y esto es un gel en distintos tonos para peinarlas y maquillarlas. Acá en esta zona podemos ver la diferencia entre cada tono. Igual se los voy a mencionar. Este es castaño oscuro. Este es castaño claro. Y por último tenemos chocolate. Lo abrimos y nos encontramos con el cepillito. Este cepillito es el que vamos a pasar por las cejas. E irlas peinando y también aplicándole como un poco de color pero de forma más natural. Aquí podemos ver a detalle un poquito del tono. Está en esta bandita que tiene el delineador pero ya se los voy a mostrar a continuación. Y una vez abrimos el producto nos encontramos con el pincelito. Así se ve el pincelito ideal para delinearnos. Este es el tono rojo confianza. Este vino actitud. Este marrón fuerza. Y por último verde soñador. Y aquí a detalle me acerco un poquito más para que vean los tonos. Estos tonos me parecieron brutales como para darle ese toque diferente a los looks de maquillaje. Y por último están los labiales hidra color mate. Miren todos estos tonos que tengo. Les voy a mostrar unos swatches de algunos. Así se ven los labiales. Este en específico es almendra rose. Una vez los abrimos nos encontramos con el aplicador que me gusta bastante. Saben que me gusta que termina en puntica y con la puntica puedo ir delineando muy bien todo el bordecito de mis labios. Y ya con la parte plana sí puedo pasar a rellenar y es mucho más fácil la aplicación. Estos labiales son mate pero son hidratantes. Es decir que al aplicarlos ellos se van a secar un poquito y van a quedar sin brillo. Pero ustedes no van a sentir los labios como muy tirantes. De esos que parecen como piedra y al hablar se va como desboronando el labial. No. Entonces es como la combinación de estas dos dualidades. De ser mate y de que quede sin brillo. Y también que sea hidratante y muy cómodo de llevar en los labios. Este tono es almendra rose. Rojo carmín. Miren la pigmentación. Vino misterio. Nude cálido. Y rosa optimista. Miren esos tonos tan hermosos. Trabajé junto a Maybelline y me dieron todo este maquillaje. No sé ni dónde empezar. Creo que miré por las bases. Como les dije empezamos con las bases. Esta es la Super Stay Aptid Wear. Esta dice que dura hasta 30 horas. En específico no la he probado. No la conozco. Pero obviamente quiero aplicármela a ver cómo se ve en la piel. Cuéntenme si quieren un video como específico de esta base. Esta base promete alta cobertura y sensación ligera. Dos cosas que a mí me parecen como muy diferentes. Pero qué chévere que se puedan meter en un solo producto. También que no se transfiere. Que tiene un acabado mate uniforme. Y por último no tiene aceites. Y este en específico es en el tono 120 para que lo tengan de referencia. Seguimos con esta base que sí es súper conocida. Yo ya la había utilizado anteriormente porque Maybelline es una marca que a mí me encanta y la había utilizado muchísimo antes de trabajar con ellos. Y esta es la Fit Me Mate Poreless. Deja la piel súper linda. Como les dije ya lo utilicé. Pero no es un mate mate así como acartonado. Al contrario es un mate como que nos quita los brillitos de la piel pero sin dejarla como tirante. Se ve divina. Tiene buena cobertura. El acabado es muy lindo. Y también tiene excelente duración. Esta es en el tono 110 y promete tono y textura. Que tiene una duración hasta de 16 horas. Un tono uniforme. Control de brillo. Y por último que es un mate duradero. Y esta como plus tiene bloqueador solar. Un SPF del 22 pero yo siempre les recomiendo que apliquen su bloqueador solar de confianza antes de la base así tenga bloqueador solar. El suyo, el de su skin care. Nunca lo olviden por favor. Continuamos con la última base. Esta base no la había probado. La probé en las grabaciones junto a Maybelline. Es la Fresh Tint. Y me encantó. Es esta dualidad en tener cobertura en la piel pero que se sienta fresca, se sienta ligera, se vea súper linda, se vea luminosa. Sin tener como esa sensación de que tengo base. Que es algo que me dicen mucho. No quiero tener esa sensación de que tengo base. Esta es la base perfecta. En serio que me encantó. Se siente súper bien en la piel. No es comedogénica. No es comedogénica. Es fácil de difuminar. Fácil de aplicar. Es tan específico. Es en el tono 02. Me quedó perfecto. Es tan específico. Promete que tiene vitamina C. Y también tiene un SPF pero del 50. Un poquito más alto que la base anterior que les mostré. Pero el bloqueador solar, por favor, suyo antes de las bases. Otra cosa que me gustó es que esto se puede meter en cualquier lado. Se puede llevar en cualquier lado. En el bolso, en la cosmetiquera. No genera como tanto volumen. Es de plástico. Entonces se puede como espichar. Si ustedes me conocen y son fieles seguidores y muy bien desde el principio. Saben de que yo no me bajaba este corrector. Este corrector es el Age Rewind. Que tiene aquí esta esponjita que a algunas personas no les gusta. A otras sí. A mí no me gusta. Yo se la quito. No me lo aplico así como tan directo. A menos de que esté haciendo un video. Porque esto llama como mucho la atención. Pero por higiene no me gusta tanto. Pero la fórmula de este corrector es lo máximo. A mí me encanta. La súper recomendé. Sinceramente dejé de utilizar el corrector. Porque obviamente me llegaron más correctores. Quería probar correctores nuevos. Y ustedes se casan de ver como siempre los mismos productos en los videos. Entonces yo les dije tengo que renovar. Pero este corrector es uno de mis favoritos. Y como ya soy una catadora. Conozco este corrector. Les digo que tiene buena cobertura. Es hidratante. No marca las líneas de expresión. Es súper fácil de difuminarlo. No se siente pesado. Se mezcla con otros productos súper bien. En serio que este corrector es un 10 de 10. Y estoy muy feliz. Como ven que tengo varios tonos de este clarito. Como para darle luz. Otros como medios. Otros más oscuritos. Para contorno. Yo estoy matada. Porque es uno de mis productos favoritos. Continuamos con los polvos compactos. Estos en especial son con color. Y sirven para sellar la piel. Estos son los famosísimos Fit Me. Mate y sin poros. Este polvo en específico no lo había probado. Lo probé también el día de las grabaciones. Me gustó como me quedó. No me quedó como tan tirante. Que eso es lo que me pasa con los productos. A veces que prometen ser mate. Como que me dejan la piel así. Y no me gusta mucho. Entonces este lo utilicé. Me gustó. Yo me lo aplicaría más que todo lo que es Zona T. Pero es que es súper bueno. Que dura toda la eternidad. Sí se ve bonito. Porque me lo apliqué como les dije. Y se ve bonito. Entonces si ustedes son piel mate. Si ustedes son como pieles mixtas. A grasas. O grasas definitivamente. Este polvo les va a encantar. Este en específico es en el tono 110 Porcelain. Viene con su espejito. Para que se vean súper bien. Y pues el polvo compacto. Y si ven. Este es otro polvo. Es totalmente diferente. Pero también es Fit Me. El compaque es mucho más lindo. Me parece a mí. Es grandecito. A veces lo abrimos. Nos encontramos con el tono. Y también con esta esponjita. Que muchas personas aman. Y por aquí. También tenemos el espejito. Para vernos cada vez que nos estemos aplicando el polvo. Este polvo y la base son hermanitos. Pertenecen a una misma línea. Que es Fit Me Matte Poreless. Entonces este es como el combito. Aplica en la base para darle cobertura. Un acabado súper lindo. Y con este polvito sellan todo el look. Y este en específico es en el tono 118. Continuamos con los rubores que es de la marca Fit Me. Estos también son súper famosos. Yo los veía mucho en redes sociales. Acá tengo tres tonos. Dos que son en shimmer. O sea que tienen como unos brillitos. Y este rosadito que es completamente mate. Lo abrimos. Y nos encontramos con el rubor. Este es en el tono Rose Clay. Luego está este cafecito que es en el tono Nude. Ya no es como tan rosado como este el anterior. Sino como para darle más dimensión al rostro. A algunas personas no les gusta estar como tan sorrojadas. Entonces solo le quieren dar calidez. Este es espectacular. Y sí trae como unas pequeñas partículas como de brillito. No muy grandes pero sí tienen como este efecto satinado. Y por último está este que yo siento que es como la mezcla entre los dos. Es un rosadito pero también tiene calidez. Es en el tono Peach. Súper lindo. Y también con esta fórmula satinada. Acá podemos ver la diferencia entre los tres rubores. Y hablando de rubores y complementos. Tenemos los iluminadores Master Chrome. Este es en el tono doradito. Para darle como calidez al rostro. Que se ve así como súper glowy. Miren eso como se ve. Esto en el cuerpo, en el rostro se ve divino. Brilla, miren. Brilla demasiado con un toquecito. Me encanta mucho como se ve. Y le hace toquecito extra. Yo lo utilizo más que todo como en los looks así fuertes. Que me encanta que se vea el iluminador potente. Y luego está este que es más rosadito. Más romántico. Lo aplico en looks como más románticos. En fucsia, en rojizos, en cobrizos. Le da ese toquecito también como especial. El tono es divino. Acá les muestro un poquito. Miren qué hermoso. Dorado y rosado. Y podemos ver la diferencia entre los dos tonos. Cuéntenme cuál les gusta más. Si el doradito o el rosado. Pasamos a las cejas. Y acá tenemos varios productos. Continuamos con el gel para cejas. Acá tenemos tres tonos. Mírenlos por acá. Desde el más clarito hasta el más oscuro. Se llama Tattoo Brow. Y acá viene con el cepillito. Este producto nos ayuda a peinar las cejitas. A fijarlas un poquito. Y a aportarles un toquecito de color. Como para que se vean con más dimensión. Y también me gusta porque le da como un toque muy natural. Simplemente es como es un toquecito de colorcito. Como para que no queden planas. Y listo. Por aquí tenemos otro gel para las cejas. Este es de la línea Tattoo Studio. Sí es un poquito diferente en la parte del cepillito. Ya se los voy a mostrar. Miren cómo viene. Siento que tiene como más volumen. Más densidad en los pelitos. Y también funciona para sellar las cejitas. Y aportarles ese color. Seguimos con los Tattoo Brow. Que este tipo de productos como que conocemos más fácilmente. Por aquí tenemos la parte del lápiz. Que es con lo que maquillamos las cejitas. Y por este lado. Y por este lado encontramos el spooling. Que nos ayuda a peinar muy bien las cejitas. Y a darles forma. Y también tiene la promesa de durar hasta 36 horas. Y ya por último tenemos este producto también para las cejas. Este sí no lo conocía. Este es el Brow Lift. También tiene dos cavidades. Aquí nos encontramos el cepillito. Pero miren el cepillo. Cómo es de diferente. Y este sí nos va a ayudar como a separar muy bien las cejitas. Pelito por pelito. Porque como les digo. Es como más firme. Y por este lado nos encontramos con el Stiff. Que viene así como ovaladito. Miren. Es súper diferente a lo que comúnmente vemos en las cejitas. Y este sí es como para pasarlo así. Como rapidín. Rapidito. Con la parte ovalada. Maquillamos. Y listo. Para las cejas sí hay como para cada gusto. Para cada color. Cómo se sientan mejor. Cualquiera de estos productos. Ustedes miran cuáles funcionan mejor. Pasamos al rostro como contorno y rubor. Y tenemos estas paletitas. Que son de contorno rubor e iluminador. Esta es en el tono más clarito. Y esta es en el tono más oscuro. Algo que me encanta. Es que este producto ya viene como marcado. El primero es la parte del contorno. El segundo es el rubor. Y por último el iluminador. Les voy a hacer swatches. Para mostrarles los tonos. Y miren. Así se ve esto. Para todas aquellas personas que les gusta todo en uno. Esta paleta es perfecta. Rubor, contorno, iluminador y sale. Pasamos al look de ojos. Y nos encontramos con estas dos paletitas. Se llaman de nudes. Pero si notan. Cada una tiene tonos diferentes. Esta es de nudes solita. Y miren las tonalidades. Es como un poco cálido, frío. Tonos muy neutros. Y por acá tenemos la paleta. De blushes nudes. Y miren los tonos más rosaditos. Un poquito más de color. Y más romántico. Y por aquí podemos ver la diferencia entre las dos paletas. ¿Cuál les gusta más? Como complemento para los looks de maquillaje. Tenemos estos lápices en el tono café. Gris y negro. Esto no lo quita absolutamente nadie. Hay que aplicarlo. Y si lo vamos a dejar ahí quieto. Pues no hacemos nada. Pero si lo vamos a difuminar. Tenemos que hacerlo rápido. Aunque queda súper lindo. Y en serio que la duración es larguísima. Aquí les muestro un poquito de los tonos. Me gustan también porque son fáciles de aplicar. Son mantequilludos. Pero no se derriten fácilmente en el ojo. Lo que hace que no queden como mapache. Me gustaron bastante. También los probé el día de la grabación. Antes no. Y para terminar el look de ojos. Tenemos estos delineadores en dos presentaciones. Tenemos por aquí el tattoo liner. Que miren como es el aplicador. No viene como tipo lapicerito. Sino con este aplicador. Que es como el que se utilizaba antes. Y el otro tattoo liner. Que este sí es como más común. Que así viene el aplicador. Los dos son completamente negros. Secan en mate. Y tienen excelente duración. Ustedes se van a morir con lo que les voy a mostrar. Los labiales Super Steak Mate Ink. De Maybelline. Miren todos estos tonos que tengo. Estoy muy feliz de tener estos labiales. También los había comprado anteriormente. Me gustan. Tienen excelente duración. No los quita absolutamente nadie. Se queda ahí. Y lo mejor es que también los utilizo como rubor. Como contorno. Como sombra para los ojos. Tiene es multiusos. Algo que me encanta. Es que el empaque es el tono del labial. Entonces es muy fácil diferenciar cuál tono es cuál. Porque vienen muchísimos. Son como 30 tonos del labial. Entonces sí o sí necesitábamos este diferenciador. Y obviamente les voy a mostrar algunos de los tonos. Empezamos con uno de mis favoritos. El tono 70. Es el cafecito perfecto. El tono 118. El tono 10. Que es más rosadito. Y el tono 115. Que es como más vino. Miren esto tan lindo. Y la pigmentación que tienen. Es demasiada. Y también tengo los labiales Viney Link. Estos los quería hace mucho. Porque tienen la dualidad perfecta. Que es dejar los labiales como glossy. Pero sin ser demasiado brillantes. También la dualidad de que se quedan ahí como en los labios. Y tienen un efecto como más mate. Miren esas tonalidades tan hermosas. Este tono es precioso. Y algo que me encanta de este labial es la presentación. Tienen estas eléctricas en relieve. Y así es el aplicador. El aplicador es como tipo de corrector. Miren que tienen una parte plana. Ideal para llevar muy bien el producto en todos los labios. Ahora les voy a mostrar un poquito de los tonos que me gustaron. Que obviamente los nudes siempre son como mis favoritos. Este es en el tono 95. Miren. Este en el tono 30. Y el divino me encanta. Miren el 115. Y por último el tono 40. Díganme si esas tonalidades no están divinas. Y terminamos con los lifter gloss. Que son glosecitos que nos van a hacer los labios así como más gorditos. Brillanticos. Y ese efecto como más rellenados. Y ese efecto como con más relleno. Tengo estos cuatro tonos que están espectaculares. Está este que es en el tono 019. Que es más doradito. Este tono que es el 003. Que es más rosa. El 020. Que también es doradito. Pero más clarito. Y el 002. Que es transparente. Les cuento que me encanta el empaque. Me encantan las letras que tiene aquí. Cómo se ve el producto. Que uno puede ver en realidad el tono que tiene. Y ya les muestro el aplicador. El aplicador es bien grande. También parece como de corrector. Y tiene una parte plana para la aplicación.